Hola, estamos en vivo a través de nuestra cuenta de TikTok desde Valledupar para saludarles. Estoy con Mildred Ramírez, especialista en psicología familiar. Estamos preparando un programa espectacular para el próximo martes. ¿De qué se trata Mildred? El suicidio, una problemática dolorosa que además es uno de los duelos más difíciles de llevar con sus familias y queremos invitarlos para que no se pierdan el programa este martes a las 7 pm por el Canal 12. Estamos en la ciudad de Valledupar, pero vamos a tocar el tema a nivel nacional y mundial. ¿Y cuáles son esas señales que podemos identificar a una persona que tiene intenciones suicidas? Mira, Waldo, si usted conoce a una persona que tiene cambios en su temperamento, que una persona que es pausada y empieza a estar acelerada, además un punto importante es el cambio en su peso, puede bajar mucho de peso o subir además, tiene conductas ansiosas y son personas que normalmente duelen poco. Y hay una carrera también que identifica como una carrera suicida que permite saber qué está pasando con esa persona. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, no es un pensamiento que aparece de la nada, es un pensamiento que en promedio lleva un año en todo su proceso y que inicia desde que la persona empieza a quejarse acerca de su vida, empieza a tener pensamientos negativos, allí empieza esta carrera suicida y termina Waldo donde la persona comete el suicidio. Afortunadamente, no todos los que intentan suicidarse lo logran. Dicen que de cada 20 casos que se registran, solo uno logra cometer el suicidio. Ese es más o menos un promedio, así como podemos decir que los hombres tienen una alta tasa porque son más letales además en el momento de suicidarse. Estamos conectados desde Valledupar contándoles sobre un programa especial de investigación periodística, el suicidio, pero queremos mostrarlo desde una perspectiva positiva porque definitivamente el suicidio no es la salida. Dice la Organización Mundial de la Salud Mildred que anualmente unas 800 mil personas intentan o se suicidan. De eso, mayormente, como usted decía, son hombres. Más o menos el 83% de las personas que se suicidan en Colombia son masculinos. ¿A quién va a equipar este año, solamente este año, ya van nueve casos? Nueve casos, de los cuales seis son hombres y tres son mujeres. Y llama la atención, Ubaldo, además, ¿sabes? Que cada día más los niños de corta edad se están suicidando y que los adultos mayores también entraron en esta lista de suicidios en el mundo. Bien, nos esperamos el próximo martes por nuestras plataformas digitales. Estaremos contándoles permanentemente por aquí, por TikTok, cómo va este programa especial. Ella es Milder Ramírez, una mujer espectacular, una psicóloga de familia. ¿Usted me quiere decir algo? Así es, Ubaldo. No queremos despedirnos sin decirle a las personas que si usted está sintiendo alguna idea suicida o conoce a alguien que siente o ha querido suicidarse, busque ayuda. Puede, además, hay unas líneas en cada ciudad del mundo donde usted puede llamar de manera gratuita y encontrará profesionales. Y si ve que es inminente el riesgo de suicidio, puede asistir aún a cualquier entidad, a cualquier IPS en sus urgencias. A nivel de Colombia, 123, aunque es el teléfono que utilizan para las urgencias de la policía, también puede reportar si hay intentos de suicidio o si usted tiene preocupaciones. Hay unas líneas amigas que le permiten atenderlo. Además, poder pedir que alguien le escuche. ¿Y cómo podemos recomendar a una persona que está padeciendo por una situación como esa, Milder? ¿Cuál sería la recomendación principal? Lo primero es que esto no es una forma de llamar la atención, aunque la persona quiera hacerlo con esto. Así que cuando alguien le diga a usted que quiere suicidarse, debe tener muchísimo cuidado y empezar a tener un cuidado mayor, no dejarlo tanto tiempo solo, poder hablar con alguna familia si usted no es su familiar y si es su familiar, pues tener mucho más cariño y atención por esa persona que lo está diciendo. Hay que decir que la vida es valiosa. Nosotros estamos desde Valle Dupar. Nos esperamos por aquí permanentemente en TikTok. Somos RTA Noticias. Quienes, quienes, quienes.